Himnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros, himnos cristianos, hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que adore. Himnos cristianos, en luz en la mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación, a tu corazón, que Dios os bendiga a través de este programa. Himnos cristianos, camaradas en los cielos, historia detrás del himno. Camaradas en los cielos, ved la enseña ya. Hay refuerzos, nuestro el triunfo, no dudéis, será. Estad firmes, yo voy pronto, clama el Salvador. Sí, estaremos por tu gracia firmes con vigor. Nada importa nos asedien con rugiente afán. Las legiones aguerridas que ordenó Satán, no os arredre su coraje. Ved en derredor, como caen los valientes casi sin valor. Philip Bliss es muy conocido en el mundo de los himnos, entre otras cosas porque acostumbraba a escribir tanto la letra como la música de sus himnos. Venía de una familia muy humilde y desde temprana edad tuvo que salir a trabajar para ayudar con los gastos en la casa. Su interés por la música comenzó cuando iba vendiendo vegetales por las calles de la ciudad siendo un niño y escuchó el sonido de un piano proveniente de una casa. Siendo muy pobre iba descalzo y mal vestido, pero la curiosidad le movía a entrar a aquella casa para escuchar más de cerca. La mujer que tocaba el piano, al verlo, lo corrió inmediatamente. Pero aquella experiencia quedó marcada en la vida de aquel niño. Por lo general, Bliss escribía sus himnos después de alguna predicación inspirado por algún versículo o historia que escuchaba en el mensaje. Una de esas historias que escuchó era sobre la guerra civil en Estados Unidos durante la década de 1860. La historia relata que en 1863 un regimiento del ejército de la Unión, el ejército de los estados del norte del país, estaban siendo rodeados por un batallón del ejército de la confederación, el ejército de los estados del sur del país. La confederación exigía al ejército contrario que se rindieran. La causa parecía perdida y aquel grupo de soldados de la Unión se iba debilitando cada vez más. A pesar de tener todo en su contra, el regimiento de la Unión recibió un mensaje de parte del general Sherman, diciéndoles ¡Mantengan el fuerte! ¡Ya voy! Los soldados redoblaron los esfuerzos y se mantuvieron firmes hasta que llegó el general Sherman con su ejército y les salvó de la derrota. Al escuchar la historia, Philippe Bliss vio la similitud entre aquella historia y la vida del cristiano en sus batallas en este mundo, pero con la confianza puesta en el regreso del victorioso Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Camaradas en los cielos, ven, le enseña ya! ¡Ay, refuerzo nuestro el triunfo, no dude y será! ¡Desde firmes yo voy pronto, clama el Salvador! Si estaremos por gracia firmes con vigor, nada importa, nos asedian con rugiente afán. Las legiones a guerrillas que ordenó sacar, nos agreden su colaje, venden de redor, como caen los valientes casi sin valor. Tremulando se divisa el marcial pendón, y se escucha que las trompas del guerrero son. En el nombre del que viene, fuerte capitán, rotos nuestros enemigos, todos quedarán. Sin descanso ruda sigue la furiosa ley, sus amigos ya cercanos de nuestro Adalí. ¡Viene Cristo con potencia a salvar su Rey! ¡Camaradas, alegría, viva nuestro Rey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!